Ayer presentamos el caso del hospital que visitamos de Tixla, que es uno de los primeros hospitales que visitamos el miércoles de la semana pasada. Es uno de los lugares donde se solicitan médicos especialistas. Es una gran necesidad y vamos a presentar un extracto de todas las carencias de lo que nos dijeron médicos y enfermeras el miércoles de la semana pasada. La cama de exploración ya está quebrada. Prácticamente esto ya no sirve. Cuando le pregunto si hace falta equipo me dice. Sí, aquí está. Nos hacen falta máquinas para escribir mínimo. Trabajamos con lo que hay. Estetoscopios también deteriorados, no sirven. Es el único. Esta también no funciona, es nuestra cuna. Según térmica no da calor, nada. Lo que no sirve es el mango, lo que le escuchen. Al ya no servir esta pieza, pues no funciona todo lo demás. ¿Cuántos de esos tienen que escribir? Pues uno nada más en el área de urgencias. Si ve ahí está un monitor para signos vitales, pero está inservible. De igual manera tenemos el baño para las pacientitas y que también lo utilizamos nosotros, que el drenaje no sirve. Para biometría hemática no tenemos el reactivo, también no contamos con los controles. Entonces, como es también con el equipo de paraquímicas clínicas, se descompuso el ultrasonido y solamente estamos trabajando con un ultrasonido prestado. Pero es la primera vez que estamos en esta circunstancia, la verdad. Eso en Tixla. Eso en Tixla. Y también recorrimos y fuimos a Acapulco, que es otro de los puntos donde se solicitan médicos, en específico el Hospital General Donato G. Alarcón. Este está ubicado en Ciudad Renacimiento, en Acapulco. Una colonia popular, Ciro, difícil, con altos índices de delincuencia, operación de crimen organizado. Pues ahí está su hospital, ahí se necesitan 33 especialistas. Y llama la atención porque este hospital está trabajando, nos dicen los médicos, a menos del 40% de su capacidad. Porque el año pasado, con uno de los sismos en septiembre, quedó dañado. Desde entonces está en remodelación, se han dado diferentes fechas para que entre en funcionamiento, pero no, simplemente no se termina la obra. Solamente opera la planta baja y parece el Metro Patitlán a la hora pico, porque todos los servicios están concentrados en lo que es el área de urgencias. Esto es las personas que salen de recuperación de una cirugía, está el área de urgencias de por sí. Están ahí las personas que también tuvieron a sus bebés hace unas horas, esta recuperación, esta hospitalización, todo concentrado en una sola área. Así que hicimos un recorrido. Igual el personal médico nos permitió grabar el interior del hospital, nos hacen un breve recorrido. Y esto, esto es lo que nos narran. Sí, está en remodelación de cirugía, cirugía general, trauma. Ese es el doctor Juan Luis Lozano, él estaba encargado de turno en el área de urgencias, el viernes pasado. ¿Está en la planta baja? Sí, todo está ahorita elaborándose. Lo que es la atención y el internamiento de los pacientes que no requieran de alguna otra atención que no tengamos, aquí se quedan. Los que requieran algún otro abordaje, pues lo buscamos reubicarlo en el Hospital General de Acapulco. Es nuestro apoyo. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando así, doctor? Pues salimos de la pandemia, tenemos como cuatro meses por acá. ¿Cuatro meses? Sí, así. Doctor, ¿y tienen todo para tratar a los pacientes? Desde el abordaje básico, todo. Ya paciente crítico, sí, requerimos a veces el apoyo de los familiares, en un dado momento reubicarlos. ¿Hablamos de eso qué tipo de medicamentos o insumos es lo que requieren? A veces los de soportes, aminas, dopa, dobuta. Sí, con la nueva administración, pues se hace la inquisición para solicitarla, ¿no? ¿Cómo está su carro? ¿Para surtir? Pues a medias, pero sí, pedimos material o en dado momento de hacernos falta, hacemos la inquisición también. ¿O la piden al papá, al familiar? O al último familiar, previa autorización de ellos. Oiga, es que hay mucha queja sobre los carros rojos, ¿no están completos desde hace años? Sí, ha sido, ya decían, no de ahorita, ¿no? De mucho más atrás. La carencia, pues ha sido más ahorita. Ya con la nueva área de gobierno que tenemos, el director que tenemos, la administradora, pues nos están surtiendo. Pero sí se tiene que hacer el pedido. ¿El hospital general? El donato G. Alarcón, este está en Ciudad de Renacimiento. Acapulco. Acapulco. Esto es Acapulco. Efectivamente, no todas las convocatorias abiertas es para hospitales rurales, en zonas apartadas. Esto es Acapulco. Y ahí lo que estamos viendo es el área, pues, de consultorios. Y yo te digo, todo está concentrado en la planta baja. No tienen para cuándo. Vemos ahí cómo están los enfermos. Obviamente, pues, esperando un turno. Este, y ver si los pueden atender ahí o tendrán que ir a otro hospital. Y seguimos el recorrido. Y esto así culminamos en el área de consultorios. Y luego vamos con una cirujana bien importante. ¿Son cuatro consultores? ¿Aquí? Sí. ¿Te dejí, Nico? No, a la tarde. ¿Es la misma persona la que... La misma persona es el encargado del turno, el viernes. ¿Son todos los consultores? Sí. Sí, son todos los consultores. ¿Cómo se les arreglan para dar consulta? Este, ¿está un triazo? Hay unas 15 personas esperando. Más o menos, sí. Más o menos. Los amarillos se consultan. Los rojos y naranjas, el área de choque. Los compañeros. Sí. Igual, este, se selecciona al paciente. De acuerdo a sus prioridades, este, lo que tenemos se lo ofrecemos. Y lo que no, se pide el apoyo al familiar. Bajo autorización de ellos. ¿Tienen rayos X, tomografía? Sí. Está en segundo piso también, funcionando únicamente el portátil ahorita. ¿Sólo el portátil de rayos X? Sólo el portátil de rayos X, así es. Sí, vienen remodelando de... Y bueno, ahí nos enseñan otra vez las grietas. Aquí se requieren, Ciro, 33 especialistas, 6 anestesiólogos, 6 cirujanos, 2 ginecólogos, un especialista en cirugía pediátrica, 2 especialistas en medicina interna, un cardiólogo, 7 en terapia intensiva, 3 en radiología e imagen, 1 en anatomía patológica y 4 especialistas en neonatología. Pero por el momento estas son las condiciones del hospital, no hay para más. No hay otra forma de que funcione el hospital porque está en remodelación el segundo piso, no se ha terminado la obra, aquí hay un compromiso de insábe de equipar todo el hospital. Y hay una sola cirujana para atender, por ejemplo, este turno de la mañana, que nos fuimos antes del mediodía. Y se las ve bien difíciles, solamente dos cirujanos en la mañana, Ciro, y a ver si nos da tiempo de escuchar lo que nos dice la doctora Brenda. Oye, nada más una pregunta. Sí. ¿Tienen aire acondicionado? No sirve el aire acondicionado. No sirve el aire acondicionado. No sirve el aire acondicionado. No sirve el aire acondicionado, arriba de 35 grados. Hay unas áreas en donde sí funciona, tienen ventiladores en el techo, pero en la gran parte del hospital no tiene aire acondicionado. Es un infierno. Escuchemos. Vamos con otro. El hospital está contando con diferentes tipos de cárcel. La doctora Brenda Vargas, ella es cirujana, médico cirujana. ...adecuado que esté en condiciones para realizar una cirugía, así como el material necesario para realizarla. Por ejemplo, doctoras, el día de hoy, el familiar tuvo que comprar insumos porque no hay. Desafortunadamente, tenemos que turnarnos de acuerdo a la gravedad del paciente. Está aquí trabajando o también labora trauma, ginecología, cirugía pediátrica. Entonces, el que está más grave es el que pasa primero. Doctora, ¿qué le pidió hoy al familiar del paciente para poder realizar su cirugía? El día de hoy se utilizó cáter nasal, sondas de aspiraciones, electrodos, jeringas y algún material de curación, gasas, cosas así. Doctora, ¿cuántos cirujanos hay? Somos dos cirujanos dentro de la mañana. Mi jefe es el jefe de servicio y yo soy el cirujano operativo. O sea, nada, los dos y yo soy la operativa. ¿Y en total en el hospital cuántos hay? Hay aproximadamente unos 18 cirujanos en todos los turnos, pero pues no tenemos una adecuada distribución del personal. Necesitamos más cirujanos. ¿Pero si nada más siguen dos quirófanos? Pues se podría habilitar porque, pues aunque soy yo y nada más hay dos quirófanos y me tengo que pelear con las demás especialidades, pues estoy yo todos los días. Es también un desgaste profesional y personal estar dispuesta a estar operando y operando. Otros compañeros, bueno, en otros turnos, pues hay uno por urgencias, cada uno le toca, pues un día de urgencias y se va distribuyendo el trabajo. Yo, sin embargo, tengo que dar la consulta, pasar visita, estar pendiente de las interconsultas de otros servicios y, pues, operar urgencias. Y a veces cuando hay condiciones, cirugía programada. Pues los mismos testimonios, pasan los años, son los mismos testimonios. Acapulco. A ver, hacemos una pausa y concluimos. Concluimos ahí, porque es bien interesante. Con este tema. No llega a Dinamarca. No llega a Dinamarca. No, el veinte. Veinticuatro. Bueno, conclusión, Miriam, de este segundo recorrido por hospitales de Guerrero, ahora en Acapulco. Conclusión, Ciro, no importa si es zona urbana, si es zona rural. En este caso, Acapulco es una zona urbana. Y las carencias siguen siendo las mismas. Aquí fuimos y estamos retratando las carencias a partir del testimonio del médico encargado del turno en la área de urgencias de esta médica cirujana, que se me hace bien interesante, porque solamente dos médicos cirujanos y un operativo. O sea, la única que está haciendo consulta y operando gente es una persona que te decía que gana diez mil pesos a la quincena. Ese es el salario de la doctora Brenda, que acabamos de ver en pantalla, que estuvo este viernes, tuvo una cirugía muy difícil, que entró desde antes de las ocho de la mañana y salió como a las dos de la tarde. Esta mujer que tiene que pasar a consulta, que hace el recorrido en urgencias, gana diez mil pesos. Esas son las condiciones laborales, no solamente es el equipo, no solamente son los medicamentos, nos da roque, no tienen insumos. ¿Y si tienen que hacer cirugías en qué condiciones? Con materiales que en ocasiones consiguen los pacientes, hijo. Y su sueldo es diez mil pesos. Diez mil pesos quincenales. Veinte mil pesos al mes. Veinte mil pesos al mes. Cuando un especialista, ya tenemos las... Ahora sí podemos comparar los salarios, están en cuarenta y dos mil pesos por Insabi, casi cuarenta mil pesos por el INSS. Que los van a igualar. El problema, ella lleva nueve años trabajando con ese salario, Ciro, y no hay forma de que les igualen. Ellos les dicen que no pueden participar en esas convocatorias del Insabi. Sí, hijo. Así que esperar. Entonces, llegarán médicos que van a ganar el doble de ella, así es. Sobre médicos que llevan diez años trabajando ahí, haciendo esas tareas. Entonces, bueno, ojalá corrija eso, el sistema de salud pública. Y tres años y medio, ¿qué lejos estamos de Dinamarca? Muy, muy lejos. ¿Qué lejos estamos de Dinamarca? Y pues mañana seguimos, Ciro, con el Hospital General de Chilapa de Álvarez. Un hospital recién reinaugurado por la gobernadora del estado. Vamos a verlo mañana. Es un gran hospital, está nuevecito, pero veremos sus particularidades también. Bueno, gracias Miriam.